para que no podamos llevar o continuar el juzgamiento contra la acusada Keiko Fujimori. Nos ha sorprendido la reactivación de estos procesos disciplinarios que fueron instados por José Luis Ardón y en los cuales hemos tratado de defendernos, pero se nos ha rechazado nuestra defensa y que lamentablemente todo indicaría que lo que se está buscando a través de la instrumentalización de procesos disciplinarios es sacarnos del juicio oral. Eso es lo que podemos determinar a partir de que se está instrumentalizando un proceso desde ya hace varios años que ya ha prescrito, pero que sin embargo se ha activado una vez de que los jueces han instalado el juicio oral. Y quiero denunciar públicamente una campaña externa de desacreditación, de legitimación hacia los fiscales Rafael Vela y Acemi, sumado a la presión interna que implica estos procesos disciplinarios, lo que buscan es afectar la autonomía compartiendo las noticias del juicio. En tanto no me suspendan o no lo suspendan al fiscal Rafael Vela, continuaré con la sustentación de la acusación, como ustedes han podido advertir, esta va a continuar mañana de manera virtual y la siguiente semana con la sustentación. ¿Hace cuánto tiempo se podría interponar eso? ¿Hace cuánto tiempo se podría interponar ese proceso que se ha retirado? El proceso planteado por José Luis Sardón, ex magistrado del Tribunal Constitucional, hoy representante del Perú ante la OEA, ha prescrito, porque fue interpuesto ya hace varios años, a pesar que solicitamos a la Autoridad Nacional de Control, que Jefatura Hernández Gerín, que se declare la prescripción, sorprendentemente la ha rechazado y luego de que se ha instalado el juicio, lo ha reactivado, ha rechazado todas las pruebas de defensa que hemos presentado y seguramente se está buscando sustenternos para que no continuemos en este juicio. Gracias. Gracias.